Es un infectado de común Ya no me hace efecto el alcohol No te acorde a mi Dios, ya lo sé Solo espero no sentir el dolor Sigo cayendo en ese abismo Y no sé cuándo para él A ser limitado de tu inversión Ya no me hace efecto el alcohol Y es que aún sigo muriéndome por ti Tu veneno me hace tan feliz Y no sé cuándo sana él Oh! Y no sé cuándo para él Tu amor me rompió la cabeza Y no sé cuándo sanaré Si tienes que irte Y no sé cuándo para él Y no sé cuándo para él Oh! Oh! Y no sé cuándo para él Oh! Oh! Y no sé cuándo para él 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 Esto se llama Ahora volare Antes era un buen niño Con el pelo corto Pero también un poco Con el Rock' And'Roll Conocí una gente Hace algunos años Hicimos una barra Porque estaban locos Y ahora volaré Solo siempre cuando Solo siempre cuando Un maneje yo Me tomaron el pelo En esa disquera Me prometieron un disco Para la primavera Pero no pasó nada Con esa promesa Y lo mejor de todo fue Que no me dieron cabeza No es cuando la volaré Solo siempre cuando Solo siempre cuando Un maneje yo Un maneje yo volaré Solo siempre cuando Solo siempre cuando Nadie me tuve la opción Yo ¡Gracias por ver! 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 Es una escala espiritual que aún nos falta conocer Libre, solo serás con verdad Eso es libertad No mires más lo que te daña Porque no es una aventura, es tu vida real Abriamos un mundo con unión Pensemos con el corazón La mejor forma de pensar Y por, en uso de tus sentimientos Teniendo en cuenta que el amor Siempre estuvo y estará Tranquilidad En sus almas Busca lo real Lo real es lo eterno Mira, si te iré Y no pienses más Tal vez me escuchen O tal vez se irán Pero sé que están seguros Que digo la verdad Hay muchos que piensan con los pies Por eso el mundo está al revés O es que acaso no lo ves Si no Es necesario ser un sabio Un sacerdote o un profesor Para entender que es el amor Para entender que es el amor Mira, no No habrá fronteras Si Si no hay egoísmo No habrán religiones Si entiendes que el Dios es el mismo No habrá violencia Si existiera paciencia Habría unión Si entiendes que el amor No es una ciencia No es una ciencia Si no hay tiempo para el canope Realmente Tengo la Satisfacción de haberla grabado Vamos Chicho Oh, siempre Hay Un momento en la vida Cuando no hay Una sonrisa Una palabra de aliento Ni siquiera Para donde ir Y cuando estoy así Bajo la tierra Quisiera vivir O morir Y no importa Ya Y el camino Que lleves Ni la forma En que lo haces Y el paz Momentos Que se disuelven Como espumas En el mar O en el bar Momentos Donde no sabes Ni siquiera Cuando Paras Tal vez Buscando Algo Pagando 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.